hola qué tal bienvenidos al canal de las human hoy os presentamos una creación nueva de sarma custom-made es una bolsa EDC hecha en cordura 500 con inserciones en nylon 420 hiperstop bien vamos a empezar por el frontal que está compuesto por dobles velcros colocación de insignias o nombres o parches dos amplios bolsillos como observáis con inserciones en nylon 420 hiperstop cierres y caca con su pequeña sola pared protegido contra el agua y la suciedad en el lateral nos encontramos con mollis en ambos lados bien vamos a la parte posterior y nos encontramos con un sistema de anclaje mollis el cual nos podría permitir anclarlo a mochilas con mollis aquí nos encontramos con un pequeño compartimento que guarda una rencobo o funda para la lluvia en la parte superior nos encontramos con un asa amplia cómoda fácil de agarrar y fintas de compresión con cierres de tipo cangrejo de dura flex fijaros que amplitud de fintas esto entra con un sistema de quita y pon como este que estáis viendo aquí bien el asa del hombro es completamente ajustable en ambos lados es de quita y pon con un refuerzo doble contra el exceso de peso acolchada muy bien acolchada muy cómoda con un sistema mollis prácticamente en toda su superficie con una forma también especial de reducción de fatiga en el cuello y en cuanto a la zona inferior pues no hay nada significativo que indicar otra de las características es este cinto que se puede quitar también y es de sujeción a la cintura nos encontramos con el compartimento principal hecho en nylon 420 ripestop y en un color folias green este es el compartimento principal que está pensado por si queréis insertar un EDC o aquellas cosas que usáis casi todos los días entra con un montón de bolsillos, departamentos, bolsitos, gomas elásticas, completísimo como veis aquí nos encontramos con un mini bolsillo que es de quita y pon y que se usa como botiquín o si queréis guardar cables o caramelos o aquellas cosas que necesitéis justo al lado hay un enganche de tipo cangrejo que se usa para las llaves por ejemplo este es el compartimento secundario que es amplísimo como veis y muy simple aquí entra un separador y aquí otro en el compartimento principal y el secundario nos encontramos con dobles cierres y caca y con solapa contra el agua y la suciedad espero que os haya gustado este vídeo y gracias por vuestro tiempo